En armas, en fuerza, porque están tan drogados, tan drogados, porque hemos visto cómo se derogan. Tienen una fuerza física increíble. A carabineros tengo cientos de videos, cómo les disparan antorchas prendidas y molotón directo al cuerpo o a la cara. Yo he visto cómo queman los vehículos de carabineros. Y cada vez que queman un carabinero o que queman un vehículo de carabineros, nosotros nos angustiamos porque sentimos chuta. Es una protección menos para nosotros. Yo creo que a ustedes de verdad, leer lo que dicen los diarios, lo que muestra la prensa, que es súper sesgado, porque a nosotros nos han entrevistado de distintos canales de televisión y después no lo muestran. A mí me han dicho literalmente, no, que es delicado. Entonces nosotros literalmente es como, ¿saben qué? Levantemos la alfombra, los barremos, no existen. No ver una realidad no significa que no exista. Yo creo que llegó la hora, y por eso insistimos en venir a hablar con ustedes, en nuestra única instancia de ser visibilizados de lo que ustedes sepan, que hay otra realidad. No está solamente la realidad de los heridos, o yo no sé si están tan heridos, no lo sé y no me corresponde pronunciarme. Hay una realidad de una mayoría, de una gran mayoría, que somos los dueños de casa y que literalmente nos están sacando, nos están sacando y no es justo. Eso es el único patrimonio que tenemos, el único. Y nuestras vidas, las de mis hijos, las de los hijos del vecino, las de nuestros ancianos que están viviendo ahí, eso para mí vale mucho más que una lacrimógena de las que se están quejando. También es una burla ver cómo hay gente que está pidiendo por el Cine Arte Alameda, cuando les hemos rogado que crucen la vereda. Crucen la vereda y está el gran plazo, están los locatarios, estamos nosotros y nadie cruza, nadie va. De verdad yo los invito, vayan a dormir allá, yo los invito, vayan, repártanse en un departamento cada uno. Les abrimos las puertas. Para que de verdad, porque ni siquiera un video que es angustiante, les va a decir lo que estamos viendo nosotros. Eso es todo. Muchas gracias. Don José, don José Monsalves, ¿sí? Hola, buenos días. Yo un poco más de que sumarme a las palabras de mi vecina Giselle, ¿cómo les podría demostrar lo que ha sido vivir en el barrio durante estos 88 días? Partió esto la semana el 18 de octubre. Tuvimos desórdenes masivos a nivel de Santiago y a nivel país. Particularmente en la remodelación San Borja, tuvimos cortes de calles, no precisamente por carabineros y no precisamente por las fuerzas de orden, sino que por manifestantes. Tuvimos un perímetro completo donde habían barricadas de lado a lado. En la Alameda habían barricadas con sacos de arena. Si eso no es una organización, díganme por favor qué es lo que es. Tuvimos incendios, quemaron el supermercado Unimar que abastecía a las torres de la remodelación San Borja. Ese supermercado lo saquearon la primera semana. La administración de ese supermercado logró reabrirlo. Y el mismo día que lo reabrieron lo volvieron a saquear y lo terminaron quemando. De una labor que bomberos han estado tres horas tratando de apagarlo. Los derechos humanos, la carta fundamental de nuestra constitución, nos habla del derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Si yo les mostrara los videos que traigo en este tablet, y que por favor si es que lo pudieran ir pasando, esto fue el día siguiente de que se presentara esta acusación constitucional cuando hablaron de ocupamiento. Este día el carabineros tuvo que arrancar porque eran más de doscientos, entre comillas, manifestantes, porque para mí no son manifestantes. Son, como lo dice mi vecina, terroristas. Quemaron la mutual, quemaron la iglesia, casi quemaron el parque, de no ser por vecinos que se pusieron a tirar agua para proteger el parque. Y aquí no había más de treinta carabineros. Cuando yo leo una acusación constitucional que habla del copamiento de carabineros y digo, ¿qué pasa si sacamos a estos carabineros? Esto es lo que pasa. Esto es precisamente lo que pasa cuando sacamos a carabineros. Los carabineros se fue ese día por miedo a que los mataran, literalmente. ¿Y qué terminaron haciendo? Quemaron una iglesia, quemaron la mutual, terminaron de saquear las últimas unidades de locales que quedaban en el Hotel Crown Plaza, donde también les puedo mostrar en imágenes lo que son los instrumentos parlantes y todas las cosas que les quemaron a estos locatarios. Ahí están, en una barricada. Ustedes pueden ver un saxo, pueden ver parlantes y amplificadores. ¿Quién le responde a ellos? Nadie. ¿Quién nos responde a nosotros por nuestros derechos humanos? Nadie. Que han sido vulnerados durante 88 días hasta la fecha. Cuando inició esto, se quemaron 5 micros en Diagonal Paraguay con Vicuña Maquena. Si es que ustedes las pueden ver ahí. No sé si alguien necesita que se lo acerque. Yo personalmente tuve que evacuar 3 pisos de ese edificio, porque se estaban quemando los departamentos. Y aquí no habían carabineros. En esta esquina no habían carabineros. Entonces, como lo dijo mi vecina, es una burla para los vecinos y todos los que vivimos en el barrio de que se haga una acusación por poner más carabineros. O sea, el temor que tenemos los vecinos es que carabineros nos abandonen o que esta acusación llegue a término y saquen al intendente. Yo me pregunto como vecino, ¿qué pasa si llega otro intendente? ¿Va a querer poner carabineros? ¿En manos de quién vamos a quedar los vecinos? ¿Vamos a tener que nosotros mismos salir a defender nuestras torres y terminar en una guerra con estos vándalos? Porque, ojo, son vándalos. La manifestación, se empiezan a reunir a las 5 de la tarde, a las 7 de la tarde, y ya no quedan manifestantes como tales, ejerciendo sus derechos, que yo creo que todos estamos a favor de las demandas sociales. Después, a las 6 de la tarde, 6 y media, esto se transforma en un campo de batalla. Y no son manifestantes, son vándalos. Yo los he visto que los vienen a dejar en buses. Entonces, 4 buses de gran envergadura estacionados en la Alameda. ¿Y por qué digo yo que son de ellos? Porque no es posible que esos buses pertenezcan a alguna fuerza de orden cuando a media cuadra está el enfrentamiento. ¿No creen ustedes que esos buses deberían estar destruidos si fueran de las fuerzas de orden? Ahí no están porque sí. Hay camionetas que les vienen a repartir comida todos los días. Hay pruebas de vecinos donde están con un pito marihuana, ebrios, porque no toman agua para hidratarse, precisamente. Entonces, para mí, yo la verdad es que no sé qué más podemos hacer. Y me gustaría, tal como lo dijo la vecina, que vayan y se queden un solo viernes en una unidad de un departamento de la remodelación San Borja. Y les doy firmado que ni con quedarse un día viernes van a lograr entender lo que ha sido vivir ahí durante 88 días. Yo personalmente tengo que salir de mi casa. Y si no llego antes de las 5 de la tarde, tengo que llegar después de las 12 de la noche. Porque si no, no puedo entrar. Se me es imposible. El día 3 de enero, cuando se quemó la iglesia, llegué justo, por decirlo así. A los 5 minutos, la horda rebalzó todo. Rebalzó el barrio, se metieron al parque, hicieron unas tremendas barricadas fuera de mi departamento. Por Jaime Zaguirro, un poco más allá, cortaron todo el perímetro para que Carabineros no pudiera salir y no pudiera entrar. No han colocado cables de acero. Ustedes saben lo que son los cables de acero de esta envergadura. O sea, no podemos salir ni los vecinos, ni podemos movilizarse Carabineros. ¿Dónde queda mi derecho? Al libre tránsito. Las veredas, como dijo Giselle, no existen. Tenemos una población en este sector donde la mayoría de la gente es tercera edad. Yo hoy día, sin ir más lejos, viniendo para acá, venía un menos válido tratando de transitar por la vereda con la silla de ruedas. Porque es imposible. Hace unos días atrás lamentamos todos la muerte de un joven que cayó en una tapa de alcantarilla, no sé cómo llamarla. Todos culpan a Carabineros. ¿Saben a quién culpo yo? A los mismos primera línea. Porque nos tienen todo el barrio sin tapas. Sin tapas y sin veredas. ¿Y quién controla eso? ¿Quién resguarda al orden público? Cuando se decretó el toque queda, todos hablaron de los militares, que era una fuerza opresora. Yo les podría asegurar que fueron las noches más tranquilas en el barrio. Fueron las únicas semanas donde el escándalo que teníamos todos los días se terminaba a las 8 de la tarde y podríamos dormir tranquilos, por así decirlo. Yo hago un voluntariado al cual lamentablemente no me puedo referir aquí, pero hacía el turno de noche. No dormía durante toda la noche y llegaba el otro día y no podía dormir en la mañana porque desde temprano estaba la batalla con Carabineros en el monumento. Y a mí no me digan que represión de Carabineros, porque tengo videos que así lo prueban, que Carabineros, estando solamente resguardando su monumento, empieza la turba a agredirlo, a tirarles molotov, a tirarles piedras, tengo una bolsa. Y yo creo que muchos vecinos tienen bolsas llenas de bolitas y no son solo bolitas, son bolitas de vidrio, son bolones de acero, son pernos, tuercas. Y sin ir más lejos, este viernes encontré una bala en el sector de la Alameda, completa. Y aquí tengo la foto y fue entregada a Carabineros. ¿A quién iba esa bala? ¿A Carabineros? ¿A un vecino? Si es que iba a Carabineros, ¿le pudo haber llegado a un vecino? Yo creo que sí. Hay vecinos que tienen que pagar hasta cuatro peajes para poder llegar a su casa. Aquí le llamo peajes, que detienen los vehículos y dicen, nosotros estamos luchando por ti, danos dinero. Y si no le dan dinero, no lo dejan pasar. ¿Eso es dignidad? El video de Sima, en la acusación, dice que a las cuatro de la tarde Carabineros reprimió el día del copamiento. Si ustedes ven el video, en los minutos que salen expresados, esta gente estaba imposibilitando el tránsito. Y se ve claramente cómo detienen a los autos y cobran peaje. Yo no sé qué es lo que dice la prensa, qué es lo que sale en el diario, porque yo esto lo vivo a diario. Un vecino mío tiene su auto destruido, y no precisamente por manifestante. Y no fue Carabineros tampoco el que lo rompió. El día que se quemó la iglesia, el día siguiente se hizo una misa a las doce de la tarde. Se llamó por todas las redes sociales a una funa. ¿Funa a quién? A los vecinos. Ustedes no tienen idea las agresiones que sufrieron vecinos al salir de esa misa. También los tengo en video. Si quieren, se los hago pasar, porque tengo las tarjetas de memoria, acá hay un computador. Les puedo pasar todos los videos en este preciso instante. ¿Cómo agreden a los vecinos? Pueden enviar los videos a la Secretaría. Y para nosotros pueden... Me gustaría, por favor, pasárselos por aquí, porque es muy complejo, dado el tamaño de mandato. Pero después, no necesariamente hasta ahora, puede conectarse con Secretaría y los puede enviar. Ok. Los ataques a edificios... Bueno, la Torre 4 este viernes sufrió la ruptura de todas sus cámaras. Completamente de todas sus cámaras. ¿Por qué? Porque esta es una torre que está justo en la esquina del enfrentamiento de un carabinero. ¿Quién rompe cámaras? El que no quiere que sea visto. ¿Haciendo qué? Destruyendo, vandalizando y aterrorizando a todos los vecinos. Nuestra tercera edad, como ya les dije, son los más afectados. Saqueos a edificios. ¿Qué culpa tiene un edificio? Le saquearon absolutamente toda la conserjería. Entonces, yo no sé qué más esperar viendo lo que pasó el día 3 de enero cuando Carabineros se tuvo que ir por miedo. ¿Qué pasa si no va Carabineros? ¿Qué pasa si acogemos quizá esto que para nosotros es una burla y sacamos a los Carabineros de Plaza Italia, sacamos a los Carabineros de la Plaza Pedregal, sacamos a los Carabineros de nuestro sector? Vamos a quedar en defensos. Porque eso es lo que se va a lograr. El próximo Intendente no va a querer sacar Carabineros. ¿Por qué le va a volver a caer una acusación constitucional? Y yo le hablo a ustedes, diputados. Por favor, dejemos de estar en este juego pequeño de acusaciones constitucionales y preocupémonos de verdad de las demandas sociales. Porque esto para mí no es más que política. Y lo que le estamos pidiendo en este minuto, y toda la gente en Chile le está pidiendo dignidad. Y yo, personalmente, les pido dignidad para poder vivir tranquilo en un barrio que no sea más vandalizado. Por favor, trabajen para evitar el vandalismo. Y no condenen a quien está tratando de darle seguridad al barrio, en base a sus mismas atribuciones que se están escritas aquí en esta acusación donde salen los deberes del Intendente. Él tiene la facultad y la obligación de defender el orden público. Si no lo hace él, lamentablemente lo vamos a tener que hacer los vecinos. Y las consecuencias yo creo que ya todos las pueden conocer. Porque no sé cómo van a reaccionar los vecinos, pero sí sé que los vándalos son extremadamente violentos. No distinguen entre un niño, entre un joven, entre un adulto, y mucho menos entre una persona a tercera edad. Mi madre tiene 74 años y en este minuto apenas puede hablar. Porque llevo 88 días respirando humo, respirando gases lagrimógenos, y siendo insultada y agredida por los vecinos. Yo tuve insomnio durante dos meses. Díganme ustedes quién puede vivir con insomnio durante dos meses. Yo no. No tengo nada más que agredir al presidente. Muchas gracias, don José Monsalve. Ofrezco la palabra a los diputados. Ofrezco la palabra al diputado Castro. Por favor, tratemos de, por favor, si fuera posible, sintetizar. Sí, por supuesto. Tenemos los demás invitados y ya están llegando los profesores. Con gusto. Para cualquiera de los dos vecinos, ¿consideran ustedes que las medidas preventivas son insuficientes o suficientes? ¿Tiene un aproximado de cuánto es la población de adultos mayores del sector? Son dos preguntas. Diputado Barros. Gracias, Presidenta. Muy breve. Si pudiesen precisarnos el hecho de que hay gente que se haya ido del sector. ¿Dónde esas personas están hoy día alojando? ¿Se van de familiares a otras comunas, fuera de Santiago? Es un elemento que quiero dejar que quede expresado muy claramente. Gracias. Gustavo Castro. Gracias. Sí. Efectivamente, no me gustaría quedarme con un punto que lo dijeron ellos, que para mí es fundamental en esta acusación constitucional. Aquí, efectivamente, ¿qué es lo que va a pasar si se le condena al intendente por la estrategia de tener más carabineros en las calles? Lo que creo yo que va a pasar es justamente lo que se ha propuesto por otros diputados, específicamente, por ejemplo, por el diputado Ibáñez, de querer acusar el día de mañana también a otros intendentes que han llevado medidas similares o parecidas, o sienten que el derecho de la libre expresión no se está llevando a cabo. En base a eso, ¿ustedes creen que la libre expresión se ha podido llevar a cabo? ¿Cómo se puede deshacer? Porque todos los diputados, absolutamente todos, no me cabe ninguna duda, que todos han condenado a la violencia. Pero siento yo que en esta clase de cosas es cuando se ve en el fondo obras son amor e inúmeras razones, porque todos podemos condenar la violencia, pero en el fondo damos el espaldarazo o no damos el espaldarazo para actuar en contra de esa violencia. Eso es todo. Diputado Ibáñez. Gracias, Presidenta. Sería interesante que frente a ciertas acusaciones, como por ejemplo que el INH se pasea por el barrio y se da vuelta cuando se ataca a civiles, el tema de la niña de 7 años creo que es muy preocupante, niño de 7 años, y el tema de la evidencia que tienen ustedes de gente que esté drogada haciendo este tipo de participación, sería interesante que puntualicen bien en la evidencia que van a entregar esas afirmaciones. Creo que son afirmaciones bastante graves, particularmente, bueno, exacto, particularmente lo que dice relación con el INDH, que creo que es una institución que efectivamente está para cumplir ciertas, digamos, paradigmas en la defensa de los derechos humanos y creo que ahí corresponde puntualizar. Ahora bien, respecto de la pregunta, si es que la estrategia que ha llevado adelante Carabineros, bueno, evidentemente no ha funcionado, porque se ha profundizado la violencia, creo que hay una tesis allí que es más o menos clara. Carabineros, de una u otra manera, la estrategia que ha llevado adelante o las estrategias o tácticas que han llevado adelante, ¿cuál es la forma o la fórmula que han adoptado de ellos para, digamos, co-construir esa estrategia con la comunidad? Si es que el intendente, de alguna u otra manera, previa al desarrollo y el diseño de la estrategia, no una vez que ya esta estrategia fracasó, digamos, porque, digamos, la violencia sigue, o sea, no podríamos decir que es una estrategia que ha sido exitosa. Si es que previamente a aquello, cuando ingresó el 30 de octubre, se ha reunido con los dirigentes vecinales, se ha reunido con las autoridades vecinales, ¿con qué autoridades vecinales? ¿Qué días fueron también esas reuniones? ¿Y de qué manera también Carabineros y el intendente se ha articulado con la comunidad? Más allá de lo que ustedes plantean que efectivamente sucede y que es la derrota, digamos, de una estrategia policial. Sí, lo único que les pido, diputados, que podamos ser breves, porque ya tenemos, están los locatarios que tenemos que escuchar en la sesión secreta y además ya han llegado, ¿no es cierto?, nuestros profesores constitucionales. Por eso, ojalá en la primera, en la primera, hagan todas las preguntas que sean necesarias. ¿Diputado Barro, usted? No, no, ya vi. ¿No? Ah, muy bien. ¿Diputado Ortiz? Muy bien. A ver, a través suyo, Presidenta. A nosotros lo que nos interesa, a los que salimos sorteados, porque esa es la verdad, es saber la verdad de lo que sucede. Bueno, cuando yo la escuché a usted, le agradezco el reconocimiento a don Eduardo Freymontano. Fue un símbolo, me conta. Yo soy provinciano, pero me conta, gente que se vino a Concepción. Y usted lo que expresa que 20 días y tanto de insomnio... Dos meses. Es, o sea, difícil que no le va a afectar a su salud, ojalá que no sea así. La pregunta concreta a usted es sobre la siguiente. Se anunció, cuando asumió el nuevo intendente, exactamente el copamiento, esa fue la terminología, de la Plaza Italia y alrededor, de los baqueanos y todo eso. Y expresó, él, que iban a haber entre mil y mil doscientos carabineros. Consecuencia, en que el Presidente de la República, porque él es el que conduce el país, él es el que da las órdenes y el Ministro del Interior, y los carabineros tienen que obedecer. No nos olvidemos que actualmente los carabineros dependen directamente del Ministerio del Interior. Y al Ministerio del Interior le da la instrucción del Presidente de la República. O sea, yo quiero que vayamos fijando las cosas y cada uno asumir sus roles, como corresponde. Nosotros tenemos un rol hoy día que cumplir. En el instante cuando dijo del copamiento, eso fue efecto de las medidas que tomó el Gobierno a través del Presidente, de llamar nuevamente a servicio mucho personal de carabineros, que se habían jubilado, se habían retirado. ¿Estamos? Segundo, adelantaron las escuelas machices que habían para aumentar. Entonces, eso fue la consecuencia, que así lo entendí yo al menos, que seguía plantear entre mil y mil doscientos. La pregunta concreta es la siguiente. Porque usted lo que dijo, que trabaja de noche y duerme de día, eso es lo que me dio a entender. ¿O no? Disculpo a mi franqueza. No, y también dijo que antes de las cinco podía llegar. Es un voluntariado. Es que se lo estoy planteando a usted y a usted, que son las personas que están exponiendo a nombre de casi las cincuenta mil personas que viven a lo alrededor, que le ha cambiado la vida, naturalmente. ¿A qué hora empezó el copamiento? Escúchenme lo que... A mí me interesa de los que están sufriendo y viviendo en carne. ¿A qué hora comenzó el copamiento? Es verdad, es cierto, o es una interpretación, que los carabineros empezaron a actuar en forma bastante dura con los que ya estaban ahí. Yo quiero hacer una reflexión y una declaración de principio. Yo creo que carabineros no se merecen como no han tratado. En todas las instituciones hay buenos funcionarios, hay malos funcionarios. Algunos no han actuado como... Pero la inmensa mayoría, ellos tienen familia también. Yo, fíjate que yo hago una... Yo hago las diferencias. A mí me interesa esa opinión. ¿A qué hora comenzó? ¿Acaso ellos empezaron copamiento para ellos? ¿Significa actuar más o menos violento contra las personas que estaban, las que venían? ¿O hubo enfrentamiento mutuo? Esa es la consulta. Muy bien. Les ofrezco la palabra. Son varias preguntas, si quieren las pueden resumir, la puede contestar uno o complementar el otro. Al diputado que apresente, las dos primeras preguntas no las alcancé a anotar. No sé si me las puede arrepentir. ¿Cuánta población de tercera edad de 23.000 personas en el barrio de San Borja? De 23.000 personas que habitamos el barrio de San Borja específicamente, el 80% cierto es gente de tercera edad y no solo tercera edad, sino gente sobre los 80 años de edad. Con movilidad reducida a la mayoría que viven de ahí desde que se hizo la remodelación San Borja. Muy breve, por favor. Súper breve, con respecto a lo que establece el diputado Ortiz y ha sido reiterativo en esta comisión. La tuición de carabinero es solo de tipo administrativa por parte de la autoridad. Ninguna autoridad política da órdenes operativas a los carabineros. Esto lo estuvimos trabajando el fin de semana, estuvimos viéndolo y para dar solamente un ejemplo. Ninguna autoridad puede decirle, sabe que usted es aquel o un par de la persona que está ahí. Nadie. Ni el presidente de la República le puede decir, eso es un carabinero. Le puede decir, controle la calle y puede dar un mandato a eso, pero no que saque un parte. Por lo tanto, la estrategia de copiamiento es una estrategia establecida por carabineros. Lo que hace el intendente Guevara es decir, ocupe la mejor estrategia, señores. Solamente para dejarlo sobre la mesa, muchas gracias. Ahora, segunda pregunta, si consideramos que hayan sido suficientes las medidas de seguridad que se están dando, un rotundo no, NO no, ni mil carabineros son suficientes. Los señores que me acompañan, la gente de los locales comerciales después, yo creo que me van a valiar porque la semana pasada cuando nos juntamos con todos los vecinos y comerciantes después que quemaron la iglesia y casi queman el parqué, todos convinimos en que mil carabineros es nada, es nada para la cantidad de turbas que se organizan ahí. Porque van por etapas, ellos atacan porque es un ataque y lo hacen por etapas. La tercera pregunta al diputado Ibáñez. No sé si corresponde que usted se pronuncie o emita juicios de valor. Nosotros estamos acá dando solamente nuestro testimonio. Yo lo que le digo en forma súper responsable es que el INDH a nosotros nos hace sentir vulnerables. Porque yo leí la página del INDH porque es una constante y que se preguntan todos los chilenos desde que comenzó esto. ¿Para qué está el INDH? ¿Solamente para proteger la violencia de Estado o, como su nombre lo dice, derechos humanos? Y en su página dice quiénes somos. Estamos para proteger los derechos humanos de todos sin distensión y sin discriminación. Es decir, ¿por qué a nosotros nos están discriminando? Ese es el tema. A mí no me corresponde como vecina pronunciarme más allá. Ahora sí, tenemos los videos y por eso nos interesa hacérselos llegar. Porque son muchos videos. Son muchísimos. Videos, imágenes, de todo. Y ellos literalmente hacen la vista gorda. Y eso a uno lo hace sentirse vulnerable. Porque tú decís, se supone que hay una institución que está para proteger... A lo mejor no lo va a proteger, ellos no van a salir a pelear con vándalos. Pero, por último, se supone que es un organismo independiente, objetivo, y eso es lo que uno espera. Y tú estás viendo que no lo están haciendo. Y a mí me gustó súper decepcionante porque no están cumpliendo la misión con el espíritu que fue creado. O la gente que está no es la idónea para eso. Porque a mí me están violando mis derechos humanos. Y ahí dice que sin discriminación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ese es el punto de los derechos humanos. ¿Qué otra pregunta? No, algún diputado preguntó a los residentes que se van por mi torre, al menos. Se han ido 15. Hay 15 apartamentos vacíos. Frente al mío, de frente, hay por lo menos 7. ¿Cuál es el problema? Que aquí hay mucha gente de tercera edad que, como todos sabemos, las pensiones no son buenas en este país. Arriendan piezas o arriendan los departamentos. Y con eso complementan su pensión. Se han visto gravemente afectadas estas personas de tercera edad al irse sus arrendatarios. Porque bajaron, obviamente, el ingreso mensual que tenían. Estamos hablando que hay muchas que están con la pensión básica. Y con los arriendos de los dormitorios, los arriendos de los propios inmuebles, complementaban y podían llegar por lo menos, no sé, a unos 500 mil pesos, por decir una cifra. Estamos hablando que son viviendas sociales. Por eso hice hincapié en que eran las viviendas sociales gran obra para la clase media. En que siempre nos han dejado, nos han papuleado y nos dejan para el último. Es el único patrimonio que tiene esa gente. No están pudiendo arrendar los departamentos o arrendar piezas que le arrendaban a gente que vivía sola. Perdieron sus ingresos. Han tenido que irse donde familiares. Otros que han tenido que irse con sus niños porque tienen niños chicos. Los pocos que tienen niños hay porque no hay mucha población de niños. En el edificio Metro City que está justo en Ramón Corbalán con Alameda y que ha sido literalmente destrozado, se fueron más de 100 familias. Esta semana se fueron 15 más. En mi edificio se habrán ido unas 15 familias más o 17 familias creo, porque ahora se fueron otras más. Entonces es una constante que nosotros tengamos que erradicarnos. Yo tuve que mandar a mi hijo a vivir a otro lado. A otro lado. O sea, nos están separando como familia y eso nadie lo espera. Y es injusto, es súper injusto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos en un nivel de indefensión y de verdad que nos sentimos abandonados. Absolutamente abandonados. Esta es la calle Ramón Corbalán y eso es una muestra mínima. O sea, les imagino que les vamos a mandar. Ustedes van a ver, como mencionaba José Ignacio, en el edificio Plaza Italia, que prácticamente la mitad de sus habitantes se tuvieron que ir de ahí. Hay muchos que están viviendo en hoteles y el resto de los jefes de familia, mamás y papás, se han quedado en los departamentos literalmente a protegerlos en la noche, para que no se los quiten. ¿Qué pasa? Nosotros, además, como Remodelación San Borja, acá tenemos dos diputados que son de C. No sé si sabrán que, como fue una obra grande de viviendas sociales, fue premiado por el gobierno de Francia como ícono arquitectónico y nos regalaron, literalmente, una central propia de agua con central térmica para calefacción a precio de vivienda social. Es una gran obra que es única en Chile. Esa central, intentaron atacarla, intentaron incendiarla. Se hacen explotar. Esa central va a explotar el barrio entero. Y es por eso que nosotros pedimos protección extra. Perdón, lo último. Cuando han hablado de ocupamiento, ese día, Carabineros, ¿qué hizo? Nosotros los llamamos, la presidenta de la Junta de Vecinos, la señora Carmen León, que ahora no pudo venir porque está fuera de Santiago, pero que le interesaba mucho venir y me pidió que hablara. Yo, personalmente, a nombre de mi comunidad, y de Salvemos el Parque, que es la agrupación que dirijo para proteger el Parque San Borja, que ustedes van a verlo, y es el único oasis que existe ahí porque lo hemos defendido puño a puño a los vecinos, para que no vayan, porque se fueron a meter con carpas, para quemarlo, como quemaron Plaza Italia. Todo eso lo hemos protegido, pero si queman esa central, en esa central hay petróleo, la mitad es petróleo para poder calefaccionar y para las calderas de agua caliente, y la otra mitad está funcionando con biomasa, que es lo que hemos estado financiando para poder ser más ecológicos y no contaminar. Si eso llega a explotar, yo les digo, explota el barrio completo. Y es por eso que hemos pedido. ¿Y qué hace Carabineros? Nos hace un escudo de vehículos de Carabineros, los días más álgidos, los días viernes en especial, que todos, ¡ay, coparon, coparon! No coparon, lo pedimos los vecinos, nos hacen un escudo justamente para que no nos ataquen y no nos incendien. Entonces, eso también es un peligro gigantesco. La semana pasada sacaron dos balones de gas de la iglesia y los iban a hacer explotar. Un vecino de 70 años de edad a combos con ellos para quitarles los balones. Y a ellos les da lo mismo. El parque estaba lleno de familias que estaban paseando sus perros, llegaron de la pega a pasear sus perros. Ahora, respecto al día del copamiento, yo estaba trabajando, salía a las 6 de la tarde y tuve que ir como toda la semana. Yo entiendo que llegó Carabineros a las 4, pero sí puedo dar fe de lo que vemos a diario, que tenemos grabado a diario, Carabineros, está quieto en sus puestos, quietos. Y esta gente, ¿qué hace para que Carabineros pique y actúe y comience con las lacrimógenas? Les disparan, los apedrean con ondas. A mí, personalmente, me atacaron con una onda. Y con bombas, por favor, para que les quede claro. Ahora aparecieron estas bombas este día bien. Ahora voy a ser súper responsable. Yo he visto, y voy a tocar el tema ahora, yo personalmente vi, mandé a Fiscalía, y están los videos que yo grabé de cómo ellos mismos, los manifestantes, fabrican sus botellas con soda cáustica y se auto-lesionan. Y se los digo de forma súper responsable. Porque yo lo grabé y lo mandé a Fiscalía. Y si tengo que ir a declarar, cuando me llamen yo voy a ir a declarar. Ese es el tenor de lo que estamos viviendo. Entonces, no se trata de defender a Carabineros, defender terroristas, porque son terroristas. Se trata de decir las cosas como son. Y aquí hay dos realidades y hay que ser capaz de ser objetivos y ver los dos pactes. Tenemos diputados de la República que tienen gente de sus comandos viviendo en San Borja y esa gente de los comandos, y familiares incluso, familiares directos, dirigen turbas y dirigen ataques a Carabineros. Los hemos denunciado. A mí me han amenazado. Me muestran y me dicen tengo tu teléfono, tengo tu nombre, tu RUT y espérate nomás. Y uno de esos diputados es uno de los firmantes de la Acusación Constitucional. Entonces, para mí, es una burla. Es casi una amenaza. Decir, ¿sabes qué? Voy a darle impunidad a mis parientes para que se tomen el sector y para que hagan lo que quieran. Eso significa para mí. Y lo digo en forma muy responsable. Estamos en la hora ya para poder... Pero para responder algo que él preguntó por el horario y la fuerza del copamiento. Yo creo que ya lo dijiste a las cuatro, la fuerza, lo que ella dijo. La violencia, yo creo que ya no le queda duda a nadie. No sé si... ¿Tiene una pregunta? ¿No? No, no, sí, ya estamos... Para que pueda... Alguien habló de la estrategia Carabinero y si hubo reuniones, creo que fue el diputado acá. Si hubo reuniones a posterior. Estas reuniones las tuvimos hace como dos semanas con el Intendente, luego tuvimos reunión con Carabineros donde se plantearon estrategias por parte de vecinos, por parte de Carabineros, las cuales creo que no viene al caso especificar. Antes se tuvo con el Intendente y fue a través de la Junta de Vecinos. Lo que sí ha sido claro, la tónica de que los vecinos hemos pedido más presencia policial. El día que se quemó el Unimar yo me volví loco llamando Carabineros. El Unimar que está conectado con las torres directos. La verdad es que debe haber sido una hora de libras pedrido donde abrieron el Unimar, lo quemaron, lo saquearon, llegaban en camionetas, yo creo que son imágenes que se repiten a nivel nacional y que han sido todos conocidos por la prensa, pero no había Carabineros. ¿Y cuál es el resultado? Un supermercado incendiado. Que lo que conlleva el humo tóxico hacia los departamentos. Lo que conlleva que llevamos tres meses sin un supermercado que abastecía directamente por lo menos a cinco o seis torres. El derecho a la libre expresión, no me acuerdo qué diputado lo preguntó, pero en este barrio si tú piensas distinto a la masa, eres el enemigo. Y por ser el enemigo te mereces las agresiones, te mereces la violencia y no hay absolutamente ningún diálogo. Es tal el nivel que el día que se hizo la misa en esta capilla, el intendente junto con Carabineros fueron a recorrer en la galería comercial del Hotel Crown Place. Ahí salió una persona y empezó a criticar al intendente y a Carabineros por el copamiento y por todo lo que se habla de la acusación constitucional y la violencia. Si hubiese estado ese día ahí el nivel de prepotencia que tienen los locatarios, que tenemos los vecinos, casi lincharon a esa persona. Si no por Carabineros que lo tomó, lo resguardó y lo sacó de la galería, lo linchan. Ese es el ambiente que se vive en el barrio de San Borja. Ese es el ambiente que se vive en los locales comerciales y ese es el ambiente que se vive desde Diagonal Paraguay hasta el río Mapocho. Si no es por Carabineros, a esa persona lo linchan. Y solo porque ha habido un grupo grande de locatarios y de vecinos. sino es al revés. Un vecino versus la turba linchan al vecino. No tengo más que agregar. No sé si hay alguna otra pregunta de algún diputado presente. Lo último que resume nuestro estado de vida es que estamos nuestra cabeza está todo el rato somos como animales que estamos esperando que venga el depredador a cazarlo y estamos en estado de alerta para atacar. Así estamos. Bueno, yo quiero quiero agradecer. ¿Usted quiere preguntar? Ya, que estamos terminando diputado Alinco. Entonces, pregunte rápido porque ya terminamos, tenemos cuatro personas una institución y cuatro personas invitadas. Sí, bueno, aclarar que yo no pertenezco a esta comisión soy diputado igual de la república. Mi nombre es René Alinco. Pero, escuchaba el informe del señor y él manifestó que había un parlamentario involucrado, un diputado. No, no, me dije en esta comisión. Pero, estoy preguntando para que se me aclare. como yo entendí mal, manifestaba que hay un diputado del sector que lleva gente y yo entendí fácilmente que está alimentando que está alimentando las acciones de violencia. a lo mejor entendí mal. Pero, de todas maneras, yo solicitaría que nos dé el nombre y el apellido de ese diputado. Habimos 155 diputados y diputadas. Todos tenemos diferentes opiniones políticas. Tenemos una visión diferente sobre lo que está sucediendo en Chile. De dónde viene, cómo viene, nadie está en contra de la violencia, a favor de la violencia ni el terrorismo, mucho menos. Pero aquí yo quisiera aclarar a los invitados, señora presidenta, de que aquí estamos juntos pero no revueltos. Yo al menos no voy a aceptar de que un parlamentario sea de donde sea esté alimentando o esté manipulando o esté incentivando este tipo de acciones. Por lo que yo entendí de la señora que la invitaba, yo no, quedó en el ambiente de que haya un parlamentario que esté involucrado en este tipo de cosas. Y me gustaría saber el nombre. Yo creo que sería bueno que aclarara porque yo lo que entendí también es que usted había hecho la denuncia respectiva. Señora Linco, no dije que un parlamentario esté involucrado, dije que hay parientes directos de un parlamentario, de uno de los firmantes de la acusación constitucional, que es vecino mío, parientes directos, primos hermanos, mis vecinos se han dedicado a informarle a la parlamentaria por redes sociales con grabaciones de estos vecinos como llaman a apuntar a los helicópteros de carabineros con láser, como gritan, como amenazan. Pero ese parlamentario hace la vista gorda. Eso para mí es ser cómplice pasivo. Y eso para mí implica que si firma una acusación constitucional haciendo la vista gorda, para mí es como una cachetada. Eso es lo que yo dije. Yo no dije que el parlamentario sale a analizar o está proveyendo algo para analizar. Yo soy parlamentario y yo no tengo parientes ahí. Sí, pero a ver, a ver. Todos mis parientes están en la adicción. Pero si no ha hablado usted... Pero por lo menos, pero por lo menos hay que saber el nombre. Le doy el nombre, Gael Jomans, sus primos, y se los doy ahora, Felipe Cáceres Jomans, Andrea Cáceres Jomans, y el cuñado de Felipe Cáceres Jomans, el marido de Andrea, Víctor Césped Luna, que es el más violento y agresivo que sale combate de béisbol metálico a amenazar. Ellos llaman por las ventanas, están grabados, a agredir a carabineros, llaman a las turbas, los llaman a apuntarlos con los láser. A Gael Jomans se la ha hecho presente a través de redes sociales. Yo no manejo redes sociales, pero mis vecinos sí. Le han publicado los videos, convenciones y todo, y ella ni siquiera se pronuncia. Por lo tanto, cuando vimos que es una de las firmantes, de verdad que nos sentimos como casi por lados. Es como decir, chuta, a lo mejor a ella no le interesa, a lo mejor no ve tan seguido a sus primos, pero yo creo que si ve que la mencionan en redes sociales con algo tan grave, con algo que nos afecta a nosotros a los vecinos, porque el día que hagan un allanamiento nos van a afectar a todos. Si un día carabineros dicen ¿saben qué? Nos están agrediendo de un departamento o de varios departamentos, carabineros van a entrar a allanar con justa razón porque la ley le da atribuciones para ellos. Pero los allanamientos no son permiso, puedo pasar a mirar, nos van a agarrar a todos y hay gente anciana. Hay gente anciana. Yo les agradezco que hayan venido hoy día. Para nosotros es importante poder escucharlo. Vamos a recibir todos los antecedentes que ustedes puedan enviarnos, los videos y todo, pero además porque nosotros tenemos una cosa muy acotada que es una acusación constitucional que tiene que ver con el derecho a reunión y lo que tiene que ver con el copamiento. Los que estamos aquí nos firmamos la acusación, además somos de regiones, no tenemos quizás la sensibilidad del día a día que ustedes están en que ustedes están pasando. Yo le quiero decir algo muy cortito. El diputado René Alenco habló de los parlamentarios incitando. Yo creo que una incitación también es esta acusación. Yo les pido como resumen a todos los diputados que van a analizar el tema y van a tomar una determinación con respecto a esta acusación que se pongan en el lugar de todos los vecinos y entiendan que manifestantes no son. Es un número muy acotado y es lo único que les pido que lo hagan a conciencia. Es un llamado a su conciencia. Yo rescato varias cosas que son anexas a lo que ustedes han y créanme que nosotros entendemos y uno percibe el drama que están viviendo. Pero yo concuerdo con usted que aquí las demandas sociales lo antes posible que son el origen de los problemas y nunca tenemos que olvidarnos cuál es el origen las demandas sociales Esto es perder el tiempo. Yo se lo digo como ciudadano a todos los diputados para mí esto es una pérdida de tiempo. Que las movilizaciones podemos dividirlas también en aquellas movilizaciones que son y que ustedes concordaron y que eran pacíficas en un minuto y que después se transforman en una cosa que no corresponde. Pero les agradecemos no solo la participación sino al vernos transmitido lo que está ocurriendo con los vecinos y que nos hagan llegar los videos para nosotros poder verlos. Miren déjenos evaluarlos. Me gustaría súper corto si por favor me pudieran facilitar un pendrive un pendrive para entregarle la información lo hacemos por acá a través de la secretaría lo vamos a hacer con el secretario por favor un pendrive los vamos a despedir porque posteriormente vamos a tener inmediatamente la sesión la sesión secreta vamos a suspender un minuto saludo saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video